¡Sí! ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí! Me acuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti Espejo no me miente, me veo tan diferente ¿Me haces falta, tú? La gente pasa y pasa, siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuvieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Era tan diferente cuando estabas tú Si era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti